Gracias. 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 . Solo así es que se pueden bajar los homicidios, ¿verdad? Denle ahí a la zona ya. ¡Dale! ¡Dale! Por las calles muy despacio pasa un carro de policía. ¡Mirad! Las papillas de mi barro van corriendo en la asesina. ¡Mirad! ¡Mirad! Conviviendo con la muerte sin saber cuándo te toca. ¡Mirad! La cabrona la cosa. Ya va otro carnalito que se quiebra. Aquí es pura vida loca, homie. ¡Ajá! ¡Ey yo! La vida loca es morir hoyo. Mañana no importa. Con el dedo sobre la arriba toda hora. Vato loco. El desmadre te tocó. Un perro te provocó. Llevará si es el término. ¡Eh! No, se compró una gaseosa ahí. Vaya papá, ya están ahí. Por eso se compró una gaseosa. Entonces nosotros no dejamos hacer lo que sea. Para que están en otra. Haciendo otro tipo de cuestiones ilícitas. Entonces... ¡Chunki la loca! 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 Se habla de que aquí solo es desmadre, ¿me entiendes? Nada productivo. Entonces ya le vamos a dar vuelta la tortilla, ¿me entiendes? Que ahora se dé cuenta de que Simón, Simón, ¿me entiendes? De que hay una panadería. Que hay homboys que están trabajando. Y que Simón, pues, ¿me entiendes? Que esa mala imagen se nos quite de encima, ¿me entiendes? Somos la voz de los sin voz aquí, pues, vea. Ahora sí ya tenemos un lugar donde les podemos demostrar a la sociedad y a la policía, a la gente, que los homeboys están en la jugada también y que saben hacer pan y son productivos. Y la violencia no la vamos a erradicar de la noche a la mañana, ni la vamos a erradicar del todo, es baja. Pero sí vamos a ser parte de minimizar la violencia a través de programas y proyectos que estamos haciendo aquí con ustedes. Pero puta, ¿juras que no entienden? Imagínate ahora, vinieron a meterse de una vez aquí preguntando qué onda aquí. Ellos ya saben cómo está la cuestión, el rollo, hombre. Puta, pero se zampan a ver qué onda, cuántos están trabajando, está preguntando quién es estándar, de cuándo y cómo y qué es lo que se hace. Y la onda no es así, pues... Los que se van a ser responsables de estar aquí, queden una sola palabra, homi. Porque usted sabe que los dieciocheros no tenemos dos caras, homi, tenemos una sola cara, homi. Y si nos vamos a comprometer en algo, homi, comprometámonos, homi. Yo me comprometí de lleno y aquí estoy, homi, ¿me entienden? Y eso es lo que les trato de mostrar, pues, de que hagamos, homi, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer, pues, tengámonos allá afuera, homi. Y no me trajeron ropa. Y esto tipo valiendo verga, fíjate, me pico apaltado, así todo chupo. Así te iba a llevar, pues, gaya. Yo le digo, no le trajo comida, échale. Homi, mi mío, homi. Yo no voy a cuidar, a él yo lo voy a cuidar. Cuando caigamos los dos te lo voy a regalar hoy. ¿Está bueno? Ay, cállate, moj. ¿Qué edad tiene, Yanet? 25 años. ¿Está asegurada usted? ¿Tiene algún tipo de seguro? No. ¿Por qué está pasando consulta usted acá? Porque me van a hacer unas... Van a ver si pueden hacerme una cirugía para quitarme lo que te... Ajá. Yo me estás curando, vado. No, vado. Lo mismo lo tengo, señor. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Acostate, entonces, me vive. De repente me va a dar un dolor aquí, mire, vas a ver qué será, va. No, pero eso está todo cicatrizando, es normal, después. Deja la cicatriz que tenés ahí, operación. ¿Cuál es? Eso, hija. ¿Qué operación? ¿En qué pasó? ¿Te dijeron un copetazo, lo mierda? ¿Y te pegó a la subclavio o no? Me dio la clavícula, ¿no? Solo la clavícula, nada más. No, está maldita la situación, vado. ¿Vos conocés algo de panadería? No, de panadería no sé nada, pero quiero aprender. Vaya, por lo menos, el moreno quiere aprender. La dira, vado, quiere aprender. ¿Usted sola mantiene sus hijos o recibe ayuda de alguna institución o ayuda del padre de sus hijos? No, usted solo. Dice que son cinco niños, pero cuatro niños, usted cinco. ¿Cómo hace usted para obtener sus ingresos? Si, por ejemplo, pago de agua, luz. No, hay que me ayude a vender algo. ¿Venta ambulante? Sí. Ambulante. Todo lo que el hospital tiene, ya sea cirugía, ya sea exámenes del laboratorio clínico, rayos X, pruebas funcionales, a usted se le va a ayudar también hoy. No, 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 no. Ah, ay. Aquí va a ser estrictamente para trabajo. Va a venir a trabajar y solamente a trabajar. Sí, eso tiene que ser. Tampoco vamos a ocupar de escudo esto, la panadería, porque sabemos de que aquí, el que esté trabajando aquí, sí puede ocuparlo de escudo porque sabemos de que está trabajando. Pero el que no, no. Vamos a estar en algo en paz con los judas, viendo que nosotros trabajando en algo, estamos en algo. Estar entretenidos. ¿Me entiendes? Ellos están en algo bien, no hay que meterse con ellos, ¿me entiendes? El otro bonde que tenemos aquí, vamos a tener la chamba cerca. No andas aquella bonda que te pueden matar en otro lado, eso del pedo. Puta, saliendo de aquí, men. Salimos con los tres hombres y más. Llegamos a la esquina, men, venía ese carro, hijo de puta, men. Y nosotros sin nada, men. Tu madre, cuando viene a ver, así pasó la par de los culeros, men. Si los culeros, como la vez pasada, les respondimos, men, no tuvieron huevos de bajarse los mages. No, que se fueron así, ya cuando iban allá en la esquina, allá de lejos, se quisieron bajar, ¿y cómo? Llegamos a esperar a los culeros, más que no teníamos ni mierda en las manos. Pero hasta con largos andábamos más. Hasta con fusiles, men. Dos fusiles andábamos. Nos dispararon. Va, perro. Los mages se cagaron, va. Si nosotros solo en el mate les hicimos, men. ¿Qué vamos a hacer dos? Si anduvieramos morteros uno cada uno. Dos largos y dos morteros, hija de puta, para dos morteros. Es que los mages cuando vieron que nosotros aquí, ve, fuh. Y le quedo viendo así. Si nosotros no les desperdimos, la vista del carro. El mages lo queda viendo, un hija de puta, y uno salió de valiente, que le hacía con él más así, y después le sacaron a flote los demás. Como vieron que no les sacamos ni mierda, la cagada que tuvieron, que nos dejaron vivos. Ya sé quiénes son, y yo también los vios, señor. Hoy ya te buscara, chico de puta. Si hubiéramos mandado algo, te digo, que ahí hubieran quedado, vean, bichas putas en el carro, y hubieran quedado, compadre. Solía bastante líquido a través del ojo. Mira para allá. No. ¿Cómo líquido? O sea, agua, bastante agua. No. No. Ok. ¿Y qué tengo ahí adentro? Es que eso es lo que estoy viendo, que el ojo no, ahí está. Ah. Ajá. Lo que pasa es que está bien pequeño. Ahora, no sé si se acuerda si le pusieron una pelotita dentro del ojito. O sea, no le dijeron nada cuando le quitaron el ojo. No. ¿No? Me lo tenían cosido cuando aquí me lo quitaron los puntos, pero así nomás. ¿Esto fue hace como 20 años, la herida? No. ¿Cuándo fue? Más. Un año cuatro meses. Ah, ¿no fue en la guerra? ¿Fue hace poquito? Sí. El viernes le estoy arreglando eso. No pensó que fuera tan rápido. Ya estaba triste. Sí. Sí. Explícale, ¿a qué hora saliste? No me está hablando así, cállese, yo voy a explicarlo todo. Mira, salimos, estábamos cuatro hombros, ¿me entende? De repente viene una ranfla roja, ¿me entende? Y va, se paró la parte de nosotros, se bajó un culero y sacó un mazo. Y empezó a levantar los bombazos. Nosotros lo vimos corriendo, yo sé que el mazo le levantaba bombazo yo también. Hasta que me pague un bombazo en mi espalda. Y después se fueron nomás corriendo. Este es uno de los sueños que se están volviendo reales, hermano. Cuidate, los homens tienen su panadería, hermano. Y nosotros peleamos un montón por una panadería con el gobierno, se nos apoyara y le valió más. Seis años, nada. Si el gobierno vuelve y le decís, mire, fíjate, nosotros hemos hecho esto y esto y esto. Claro. Ellos van a venir, van a traer su propaganda, van a traer su cámara y todo. Y lo que van a decir, esto es lo que está haciendo el gobierno. Claro. Este es el plan, mano amiga, que el gobierno está implementando a través del señor Tony Saka y bla, 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 bla. Esto me está recordando a la canción de los guanaguabos. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pueblo que tome con amargura. ¡Uh! Yo lo que les digo es esto, mira, mientras vengan oportunidades, loco, y demostremos nosotros mismos que sí podemos, ¿me entendés?, llevar a cabo cualquier onda, ¿me entendés?, hagámoslo. Y saquémosle el carnet a todos los hombres que estén trabajando aquí también. Está bien. Eso lo vamos a hacer, hombre, me entendés. Carnet para que cuando la jura venga y mirá, loco, yo aquí estoy trabajando, hombre, baja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Este es el tema que nos ofrecemos? ¿Más? Sí. No hay más que hablar, está llevado. Testamento. Los cuatro, hombre, los cuatro, que no era fácil. Porque los cuatro llegaban más, hombre. ¿Los cuatro llevaban más, hombre? ¿Está el motorista, señor? Ya está el motorista, señor. El motorista fue el que me agarró a mí, mira. Con el que iba así, de este lado, los otros. Me agarraron al sombra Ver los bombazos que me tiraron Pero, puta, gracias a Dios, madre No tenía pulso, los más Cabal, así me agarraron al suelo Me han pegado, solo dos me pegaron Pero esos dos me los pegaron, madre Cuando ellos se bajaron del taxi Cabal, sentirlo, tomó un vaso ¿Y si no lo sientas lo que te hacen así? Sí, cabal, solo así Me paraste el pelo El tiempo te dieron más vida Toda la vida se me vino así En un instante Mira la tapadera como que... Sí ¿Quién se murió, Cerote? Ay, se me murió Puta, se me murió mi perrito Puta, se me murió Puta Ay, que me duele Ay, a mí me duele Ay, a mí me duele Se me murió Ya. Ahorita hay que tranquilizarse, serenarse y confiar en Dios nada más. Para vivir. Vaya, ¿y ustedes qué esperan para rebuscarse para uno de esos? ¿No saben qué dice la regla del barrio? ¿Rebuscarse para más para el barrio? ¿Y qué pedo? ¿Sí, Mo? Si nosotros no... ¿Sabes que ustedes están esperando que les explotan todos los soldados, la insucha y no van a reaccionar? Ey, ¿sabes qué? Tú decís una onda, yo soy soldado también, cariño. Pero yo no voy a esperar que un paladrero me dé un mortero para andar yo con mi cuidado, hermano. Yo me voy a rebuscar por méritos, a ver si yo puedo rebuscarme para un arma. Ey, acuérdate que hoy la situación, cómo está la situación y el sistema también, compadre. Nos están pegando por dos lados, hermano. Y esto viene de mal en peor, loco. La onda que ustedes tienen que tirar más, va. ¿Aquí dicen de nacida? Sí, aquí dice. Léanmelo. Aquí dice, partida número 409. Ana Griselda, hembra, nació a las 15 horas del día 28 de marzo del corriente año en el cantón San Andrés de esta jurisdicción. Hija de Marta Marina Arevalo, de 23 años de edad, oficio doméstico, originaria de Santa Ana de este domicilio y nacionalidad salvadoreña. En Ciudad Arce estás asentado. Con eso puedes sacar tu bulla. Ya puedes legalizar tu situación. Yo le he tratado la manera de hablarle lo más suave, de dar manera de entender que no quiere entre compadre. No quiere, no quiere. Máe, hace una cosa, no hace una cosa. Quitáralos, hombre. Tirale el último mire y si le va, señor. Se acabó el amor de dieciocheros que les tenemos. Hoy, si ustedes no quieren, abranse la panadería, denle mejor chance a otro. Estamos diciendo a los hombres de que vos por rato venís, venís tarde. El día que supuestamente ibas a vender, dijiste vos que ibas a hacer aquello. Juega, compadre, y no fuiste a hacer nada. Y no viniste ese día. Ahí toda la grupa siempre me pasa esa onda. La grupa había acaparado kazakh que solo a mí me dejaba vendiendo. No, es que aquí no estamos acaparando kazakh de nadie. Aquí estamos tratando de la manera de trabajar, organizando. Se está verificando la forma como Eric ha estado cumpliendo las obligaciones que se le impusieron en la solución definitiva emitida por el juzgado de menores al comprobarsele la aportación ilegal o irresponsable de armas de fuego. El tribunal no puede valorar que alguien sea de pandillas o no sea de pandillas. El tribunal únicamente valora cumplimiento de obligaciones, independientemente de que sea un pandillero o no sea un pandillero. Teniendo escuela en la campanera, ¿por qué no se ha buscado la escuela? El problema con los policías, pues siempre. Siempre lo agarraban, se lo llevaban tres días, faltaban una semana, dos días. Ya me conocía. ¿Te captura la policía en tu casa? ¿Te captura en el lugar donde te estás capacitando o en la escuela? Ahí en la calle, ahí por mi pasaje. Cuando salgo de la panadería, acá iba saliendo de la panadería con la masa, iba yo y ya me llevaba. ¿Por qué no se buscó otro lugar donde vivir? Porque ahorita no puedo. O sea, la casa la estoy terminando. O sea, que no pagan esa casa. No tengo a dónde irme, no tengo un trabajo donde yo podría decir, me lo voy a llevar. Como solo nosotros somos, mis padres ya murieron. Solo una hermana tengo, o sea, no puedo. ¿Usted trabaja? Ahorita no estoy trabajando. ¿De qué vive? No voy a trabajar, desplanchar y lavar. ¿Pero tiene un padre? Sí, pero a él no, a él no le interesa. A él todo esto le da igual. Solo soy yo con ellos. ¿Cuántos ellos tienen? Dos. Con las condiciones económicas de ustedes y sin estar recibiendo una remuneración, mire, es presa fácil ahorita nuevamente para el crimen. Presa fácil. Definitivamente, yo no soy partearia de castigar la pobreza. Porque no es la pobreza la que a mí me puede llevar a tomar una decisión. Pero aquí no solamente estoy valorando que se está dando esa situación, sino que también la legislación de familia le exige a ambos padres que tengan responsabilidades con los hijos. Sobre todo en el caso de Erick, que todavía es un menor de edad. Pues sí, si él cumple con todo lo que yo le diga, desde a partir de este día, de que si yo le digo, mira, tenés que ir a estudiar y lo tenés que hacer. O si no, te tenés que quedar en la calle y aquí tenés que estar. Si él no me llega a hacer caso, yo vengo, se los comunico a ustedes y sea como sea, pues que se vaya interno. Porque tampoco voy a permitir de que le hagas caso a otros y que no me hagas caso a mí, que yo lo he tenido. Eso no se me duele. Entonces, ¿seguís haciéndole caso a los pandilleros? ¿Entonces? Sí, va, le dije que ahí ella me toma la decisión si me interna o no me interna. ¿No estás dispuesto a cumplir? Yo sí, pero si ella quiere... ¿Y por qué no cumplir entonces? Si yo cumplo, pero... ¿Y cuál? Pues no lo acabo de decir. El poder es que a mí yo hago el esfuerzo por hacer todo, pero si siempre hay un tropezo... ¿Y cuál es el esfuerzo? ¿Qué es lo que quiero que se me explique? Me piden, me piden de que vaya a la escuela. Yo intento, pero por los policías yo no puedo. No hay voluntad por acatar las normas del tribunal. ¿Se va a interno? Nos vemos en tres meses. Cuando se dio cuenta que eso era pecado, según la Biblia. Darme cuenta que yo estaba en pecado con Dios me hizo... Me dio puertas para tratar de... No hay voluntad por acelerar las normas. No hay voluntad por acelerar las normas. No hay voluntad por acelerar las normas. No, no hay voluntad para acelerar las normas. ¿Se va a interno? ¿Vale? No te vayas ahora. No te vayas. Va. Ven, ven, te disparé. Y te maté. No le dijeron nada. No le hablaron nadita. Solo a lo que venía. Era un muchacho delgado como ti, con camisas hasta acá, pero camisas como dos de Twitter. Hasta acá. No aparecían para mierda. Estamos hablando de las seis de la mañana. Y el Cuyo estaba sentado allí, donde va la mesa. Uno acá y el otro lado del teléfono. Hombre, cuando veo que hizo eso, ¡pum! Pero le tiró como a metro y medio de distancia. El que le disparó orgullo, bajó la grana así, y lo tenía que rematar allí. ¡Bang, bang! Así caen los cuerpos de ti, oh! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán cuando me alivio? ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! Yo quisiera que todos supieran que Jesús me apreciaba desde el amparo de Dios. El enemigo les ha dicho que ustedes deben morir tirados en una cuneta por el piso, por la droga. El enemigo ha dicho que ellos quieren ver tirados, muertos así. Jesús te quiere dar vida. Él ha venido, dice la Biblia, para dar vida y vida en abundancia. Mas el diablo ha venido para optar, matar y destruir. Viene para optar la mejor edad de tu vida, la juventud. Estamos en la vela del homboy. Pero cabal, cabal, sabemos de qué Simón, el vato llevaba sangre 18 horas, perro. Como la sangre que todos nosotros llevamos, perro. Y hasta el final, vamos, vamos. La 18 en grande, nada más. Puta, qué bonito es que se reunieran los hombos para vacilar. Imagínate cómo los reunimos, perro, para una vela, perro. Puta, tenemos que andar en la frecuencia, perro. Si está velando hombos y duele, perro. Tenemos que estar, no lo tenemos que estar confiando de ninguna parte, perro. Puede ser mucha cancha ganada, perro. Pero siempre andamos en una guerra, perro. Que esta guerra todavía no tiene fin, perro. Estamos comenzando todavía, perro. Una guerra nunca, siempre de ganas de un día para otro. Siempre vamos a perder en el mento, pero ustedes saben que aquí para las 18 siempre siga para adelante. Escucha lo que voy a decir. Si es cielo y a mi voz. Fuiste con mi hermano, sé que estás perdido. Eres el contigo nuestro. A veces siento que es nudo si mi amigo se va. Y su alma camina hacia la eternidad. Él se fue y ya no vendrá. Y para siempre se fue ya. Y su recuerdo se quedará, pero ya que descanse en paz. Que vayas con Dios mi amigo, mi amigo del alma. Que despide mi mamá, me voy a olvidar. De nuestra misma amistad. Sí. El discurso. Pues yo cantarás. Como tú empfendrás. Ahdarny... No me partículas. No te enviarás, me voy a apenas harass. Si me bailarás, me voy a cantar. No me fundirás. Dios que me atrimirás, no mejektarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. 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 Mi amor. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. 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 Senti lo caliente. Pero. Yo. Yo lo pensé. En la cabecita. La niña. Yo lo pensé. La niña. Porque yo lo sé que le hizo así. Esperate. Esperate. Le dijo así. El doctor. Quita las manos. Me dijo. Porque yo me toqué. Yo puje y me sentía algo así. No. Yo. Yo. Yo sentí. Dale, mirale, si es niña, ¿eh? La tuve y al siguiente día me esterilicé. Ayer me esterilicé. Ya bien, vieja. Dale, ya, gorda. ¿Por qué, querido? ¿Por qué? ¡Mami, por qué! Así es, mi hermano. Porque no era mi marero. Porque no era mi marero. Diosito, lindo. Ay, mi hermano. Mi mami, mi mami pasita, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir, Diosito? Diosito, Diosito. Diosito, Diosito. Yo te decía, hermano, no hay bebida nada, por favor. Aquí vamos a aclarar varias cositas. Yo desde el principio dije que aquí lo íbamos a ocupar como panadería, no para esconder drogas ni para esconder morteros. Ya, entonces, una de esas es, va con el hombro y allá con el SNAR. Un día lo hallamos infragante aquí, va. La grupa y se dio cuenta. Tenía un toque de mota escondido ahí adentro, compadre. Vengo yo, le jale el aire y le digo ahí sus cuestiones y todo el pedo. El hombre lo que hizo es molestarse. Lo quiso molestarse, se molestó, ya no quiso venir. Dijo que ya no venía porque yo muy fuerte le hablaba. Si vienen con mentalidad, de estar cagando el palo aquí dentro de la panadería, no se lo están cagando a los hombres que están aquí trabajando, sino que se lo van a estar cagando a todo el barrio. Y el barrio le va a cobrar. Y el barrio no le va a cobrar con poquito, le va a cobrar en grande. ¿Me entiendes? Entonces quítense ya esa gran casaca, homi, que esta panadería no es de nadie, sino que es de todos. Yo le meto esfuerzo. Ahí está el Chester también, compadre. Entonces, puta, también va, que nos estén regañando por personas que ya no existieron, que solo nadie esté loco también, homi. Ya está ahí quitado también. Es cierto, esta onda para el barrio, pero para la amistad de nosotros y para toda la pandilla, no solo para uno, pero... Pero la onda ahí para que le ayuden a los hombros y también aquí, porque va a ver que estando aquí, pero también nosotros tenemos necesidades, pero... No vamos a dejar de ser pandillas, homi. No vamos a dejar de ser lo que somos. Pero puta, es un trabajo y el trabajo se respeta, compadre. ¿Qué es usted, compadre? Los felicito. Todos, compadre. O sea, también... Francés, no hay barco. ¿De qué? ¿Qué pedo? ¿Cuántos? ¿Cuántos baterías? Dos por una cora, sí. Dos por una cora. ¿De un cachito de sí? ¿No de esta? Estamos hablando de la organización Gómez Unidos. El subdirector de investigaciones confirmó que José Humberto Enríquez, director de una ONG dedicada a rescate de pandilleros, es el autor material del asesinato de otro pandillero, ocurrido en julio del año anterior en las afueras de una barra show, ubicada en la 49 avenida sur de esta capital. La policía asegura que el móvil es la división que existe en el interior de una de las pandillas. Estaban discutiendo, luego surge el intercambio de disparos, muere el cranky, y también sale lesionado el DUP. Lo que más me preocupa es la violación de derechos que han hecho, con un montón de noticias que han sacado. Y no solo contra mi persona, sino que contra la organización, que van a ver que nosotros lo que hacemos es ayudar a la gente, y sacan la organización como que si nosotros fuéramos gente que en vez de ayudar, hacemos criminales. ¡Vamos a ver! No, 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 no. No me miraste de mala manera, solo quería bailarte, invitarte a normal, no lo juegas mal, represento que Karen amplia, te va caer y no gachan, cabido de un chicle, no a ningún animal, pero mira que eso cae y te pongo a gozar, girl. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no La 18 es amor, la 18 es amor, miren como me tiene perro, yo he sido marquero, pero también es rigoro, que les quede bien claro, si se los digo, para los que son nuevos, la pandilla no es un juego, esto es real, así que tratemos la manera de caminar cabal cabal y como dice mi perro el nube, compadre, demostremos en verdad, eso es lo primero en toda la pandilla, compadre, si vos tenés, compadre, el humbo y tienes, y si vos no tenés, el humbo y no tiene, compadre, verdad, no solo porque hoy tenemos unos dos pesos, unos dos dólares y aquel no tiene, humbo, lo vamos a perecer, el casaco, humbo, la pandilla te puede ayudar en un vergo de cuestiones, humbo, pero también tenés que portar tu grano, humbo, eso es todo para, va para todas ahí, mi humbo, ahí si les ha faltado el respeto algún día, les pido perdón, órale, muchas gracias por acompañarme en este momento, órale, perro, órale, yo le doy un compañero para que me dé, para ser tomado, ponle música para el pendejo, Venga 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 Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Vamos, dale Vaya bien Venga La cancha, la cancha Venga 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 parece un loco y los dispara y aquí los morimos, pero el alma es para siempre. Cada noche cuando me voy a dormir, le pido siempre al Señor que cuide de mí. Y si me muero antes de que vuelva a amanecer, le pido al Señor que me lleve con él. Esto es esto. Esto es esto. Este es el carque. �, le damos pan dulce. Déme un beso, le almirón. Le andamos carcañá. E, está bonita. Sí, sí, está bonita. Soy una persona que no le hace daño a la sociedad Y al contrario, la sociedad me acusa Pero yo creo que trabajar con mis jóvenes Es una ley que a todos los salvadoreños nos corresponde Porque vivimos en un país que si sabemos no muy bien Que está incrementando la violencia Pero es nuestro derecho también velar Porque nuestros hijos crezcan en un país sano y libre de violencia ¿Por qué me quieren acusar de algo que no he cometido? ¿Será porque trabajo con maras? ¿Será porque yo no le caigo bien a alguna persona? ¿Por qué será? No merecen fe a este tribunal la prueba presentada en descargo Y la prueba de cargo pues presenta Tiene la fuerza suficiente para producir la convicción en este tribunal Que los acusados son los autores del delito de homicidio simple En el señor José Luis Cortés Guerrero Es así que este tribunal impone la pena de 16 años de prisión A los señores José Heriberto Enríquez y Carlos Alberto Riva Braona ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No, no. Yo no quisiste hacer bien así de frente Dejálos. Pero si te preocupa nunca No, no me preocupa nunca a mi hija No, yo no voy a estar bien Por eso, mira, hacer las cosas bien Hacer todo lo que te lo hayas hacer bien No te preocupes Mira cómo podemos lograr hacer algo mejor No, no, no te siento daño a nadie No, 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 no. Sí, pero ellos no creen en eso No, 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 no. Sí, lo siento de bien Ay, sí, va, va Sí, va Bien, 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 bien papi Siempre seguimos orando Un poco Gracias. ¡Ese me tumbao! ¡La, la, 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 la! ¡Con verbo, melodía! ¡Y me la llevo hasta la tumba! ¡Fuera, buena, pa' gozar! ¡Pa' que aprenda, pelao! ¡A la calle, la luma, la dimensión y el som! ¡La calle fue mi escuela! ¡La Liset! ¡Dale! ¡La niña Guilleta, la Natalia! ¡Que me llevo este tumbao hasta que vea! ¡Por si oye o la vea y la garra! ¡Anda, dársela, la niña Lizela, la niña Tierniza, dársela! ¡Ya, qué lindo! ¡Y la Alemania! ¡Hasta que muera, hasta que muera! Tengo unas ganas de cantar, pero mi voz coge otro rumbo. Sonero no será, en cambio, en el rap sí que tumbo. Vamos a darles abogo, haz a mano de loco. Con gabongo te toco, prenda el blonte y yo me enfojo. De las ferias de ustedes, le pongo a poner un abogado. ¡Ahhh! De las tres. ¡Ahhhh! Tenemos unas pandilleras de las 18 detenidas por el delito de receptación el día de ayer. Se conducían en un vehículo con una cantidad considerable de electrodomésticos de los cuales no pudieran dar ninguna constancia de que realmente perteneciera a ellas. Aquí no me están pagando, brother. Yo ya tengo más obligaciones en mi casa, brother. Vaya por lo menos voy a trabajar en el turno de esta que estoy en la tarde. Vengo en la tarde y voy a trabajar en la mañana, brother. No hay problema, compadre. Si usted tiene su chamba ahora, pero, o sea, si puede venir a colaborar en la tarde a hornear, órale, compadre. Como dice usted, que a nadie no le estamos pagando. Aquí decime, ¿quién está recibiendo nosotros sueldos? Entiendo que todos están recibiendo sueldos. No, el que vos ya estás tirando, compadre, ellos no me pagan. Dejen de estar peleando, días tan grandes, organicémonos, tratemos de hacer esto mejor. Puta, si estamos de que puta, que aquí, que puta, entonces en que puta vamos a quedar, no vamos a prosperar ni mierda. Madre, ¿cómo cojo chucho, gato y, chucho y gato están? Que empiecen a agarrar la onda y que se comporten como gangueros que son, ¿me entienden, va? Que ya dejen esas ondas como cojón bichito o aquella envidia, puta. Si ustedes no tienen, pues, y el hombo y tienen, den gracias a Dios de que él tiene. A ver, un problemita aquí. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Esa adherencia hay que quitarla, esta. Tenemos que hablarlo con el doctor Rosa para que él haga esa cirugía. Y esta es una cosa sencilla. Y ya vas a estar bien con tu prótesis puesta, el mismo color, porque en eso no hay problema. Tenemos todos los colores y los tamaños. Ahí no hay problema, hija. ¿Verdad? Vaya, po. Ya sabes que cuando venga yo te la pongo sin problema y te vas a ir feliz. ¿Verdad? Para ti es importante ser libre, ¿verdad? ¿Te gustaría salir, que te abrieran esta puerta y digan, mira, chica, andate, ¿verdad? Todo lo que tú estás viendo ahorita, Dios sabe por qué lo hace. Y es porque él te ama y en ningún momento le está dispuesto a perderte. Acuérdate de esos animalitos. Yo siempre comparo eso. Esa raza de perros, el pitbull. Ese animal cuando caza algo, no lo suelta. Le puedes pegar, lo puedes matar si quieres a ese animal. El perrito, ¿verdad? Y no se suelta. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que tal si nosotros, tú también, te agarras de Dios, pero te agarras. Y no importa las críticas, no importa lo que la gente diga. Solamente tú pones tu mirada en lo que Dios ha prometido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Ay, el carro de la vaca! ¡Ay! 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 Nosotros creemos que es bueno. Que es bueno que se hagan las labores de rehabilitación, de reinserción. Pero lo primero que tiene que haber en el corazón de todos estos jóvenes es verdaderamente una conciencia del daño que le están haciendo a nuestro país. Nosotros no somos sus enemigos, muchachos. Nosotros no somos sus enemigos. Lo que tenemos nosotros es que cuidar al pueblo salvadoreño. Y ustedes saben, si le ponen la mano en el corazón, que le han hecho daño a la gente. Ustedes saben, ustedes saben eso en su corazón. Y allá está Dios. Pero también nosotros tenemos la obligación de responder con fuerza cuando hay una situación jodida. Ustedes son salvadoreños. Y yo se los digo, ojalá, ojalá podamos después platicar. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Y yo sé que ustedes, en el fondo, no quieren seguir con esto. Pero tienen que ponerse las pilas. Y no se dejen engañar por los falsos líderes, que lo que quieren ellos, como ellos están comprometidos hasta aquí con las muertes y el asesinato, que ustedes se conviertan igual. Y de corazón se los digo, podemos platicar. Y podemos salir de este problema si nos ponemos todos juntos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a platicar. Y de ahí, de ahí, solo, tal y ya está. como a las ocho de la mañana, me han dejado el párrafo. Cuando lo fueron a sacar de la casa, se lo llevaron. No sé a dónde lo fueron a golpear. Ellas sí lo sacaron, en Baxter y descalzos. No dijeron nada, nada más. Todavía a mí me dijo el Charlie, salite vos también que te vamos a llevar y habla para el Ina que este bichito cerote se va para allá. Lo más fascinante es que hay dos agentes que capturan cinco de un solo, donde acaban de matar supuestamente un policía. Eso es lo más creíble, ¿verdad? ¡Esto va para los barrios! ¡Dale! Por las calles, muy despacio, pasa un carro en policía. ¡Mirao! Las banquillas de mi barrio van corriendo en las esquinas. ¡Vara! ¡Vara! Conviviendo con la muerte sin saber cuándo. No te tocan. ¡Oye! Vas tatuado por tu historia, viviendo la vida loca. ¡Ale! ¡Ale! Ya cabrona la cosa, Simón. Ya va otro carnalito que se quiebra. Aquí es pura vida loca, homie. ¡Ajá! ¡Ey, yo! La vida loca es morir hoyo mañana, no importa, con el dedo sobre el talibán, toda jorabado, loco, el desmadre de toco, un perro te provoco, que abarazos se terminó. Soldado perdido, el fierro escondido, los ojos hundidos, sacado por mí, yo listo para la asociación, yo me lo digo. Tenemos que seguir produciendo pan, compañero. A pesar de lo que nos está pasando, hay que seguir produciendo pan hasta que logremos el objetivo de que nos den lavarlo. Ha parado la producción porque la policía está constantemente viniendo a agarrar a esta gente que tenemos bajo proceso. También monitoreando el trabajo de organización que tenemos, ha aumentado la represión de la policía en el sector por el policía que mataron o que se murió la vez pasada aquí, ¿no? Nosotros creemos que hay una violencia grande, pero también tenemos que buscar alternativas de reinserción y rehabilitación. O sea, no solo con represión van a venir a lograr hacer las cosas. El día 12 de julio de este año, en horas de la madrugada, a las tres horas, en el reparto campanera, fue interceptado por policías y le encontraron un arma de la cual no presentó documentación respectiva. Andábamos rastreando la zona porque habían... ¿Por qué razón? Porque le habían dado muerte a un agente de la Policía Nacional Civil, sujeto de la pandilla 18. ¿A quién le detiene? Al señor detenido y a otras personas más. Quedaban detenidos por agrupaciones ilícitas. Asimismo, al que tenemos acá presente y le agregamos el delito de la tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego. Cuando las personas son detenidas, ¿es costumbre desnudarlos? Con relación a ese caso, pues, y en lo personal no hacemos eso. Más que todo, mi persona no acostumbra a eso. ¿No se acostumbra a desnudar a los que detienen? No. Al examinar las fotografías aparece con bóxer. Eso llegaría a aceptar de que a la gente la capturan con ropa y la exhiben solo en ropa interior. No es lógico concluir eso. Ahora, si andaba un bóxer, una especie de calzoncillo, no es posible que haya podido sostenerse un arma de fuego en ese momento. Razón por la cual se le absuelve a la persona de José Roberto Martínez por los hechos acusados. Si no está la orden de otra autoridad, este mismo día quedará en libertad. ¿Del segundo el que me han mandado por el arma de fuego? Nosotros lo tenemos registrado, sí, pero tenemos también por un delito de posesión y tenencia, de drogas, entiendo. Así que vas de nuevo para el centro penal. En la panteo, ¿estás? Vas de nuevo para ellos. ¿Qué? No, hicele de papá. ¿Qué? ¿Qué cara? No, pues, Roberto. Roberto, no hay que encarronar. Está besando eso. Va, pues, va, pues. Está encarrona. Va. ¿Qué onda, vos? Hola. Mira, por lo menos ya es un menos, un clavo menos. Ya es un menos los años que hago. ¿Qué madre de vos? Te vas a estar hablando de años, cabrón. ¿Te va a morder? ¿Te va a morder? Para la mordirita. Para la mordirita. ¿Qué onda? No. ¿No querés pagar una mordirita? Bueno. 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 ¿Cómo pasó? ¿Ella me abandonó o qué? No, es que el problema fue así de que ella es que estaba embarazada de ti. Ella no te quería tener, no sabía quién era tu papá, yo no sé quién era el papá de ella y cuando te tuvimos una que que estabas ya grande decía que vos eras hija de un ladrón y que ella no quería tener hija de un ladrón y yo te adapté como hija mía, no dije que iba ni nada, solo, como estabas tiernita, estabas tiernita, de seis días estabas cuando ella te dio. Y yo era sequita tiernita. Sí, bien pechita era. ¿No te había bañado ni eso, tía? No me había bañado. ¿No te he bañado tu mamá? Qué vieja, me había dejado a podrida la vieja. A ver cómo va a terminar el señor, que es buena. ¿Qué vieja, tía, tía? ¿Qué vieja, tía, tía? Ay, no, entregarle con el señor, no se la debe decir como puta. No, no, la quiero. Cuidate. Ay, no, la quiero. Ay, no, la quiero. Cuidate. Ay, no, la quiero. Ay, no, la quiero. Ay, no, la quiero, soy mi hermana y a pesar de que no he tenido ni una relación con ella. Y así, pues, no los hemos comunicado jamás hasta ahorita. Estuve en Elisna, estuve en las aldeas, estuve en Rosa, Virginia, hasta decirte que hasta en cárcel de mujeres estado, pues. Pues sí. En todo tipo de penales estado. Soy pandillera. Soy pandillera. Sí, estoy tatuada de la cara. Y del brazo, y de la espalda, y del pies también. ¿Y cuántos hijos tuvo mi mamado? Hembras. ¿Y varones? Cuatro varones y siete hembras. Sopa. ¿Qué es? ¡Muy, mamá! Miraba, Elena. No los demos paz, Elena. No me quería, señora. No me quería. No me quería. La realidad de las cosas de tantos hijos que tenía, ¿me? O no se metía a pisar y ya estuvo. Si Erick está haciendo un esfuerzo en el internamiento, necesito que la familia lo apoye fuera del internamiento. Si ya tenemos aprobado el año escolar, eso nos está demostrando que el internamiento nos ha subfuncionado. Eso es la prueba necesaria para que usted la presente a una escuela y lo vuelva a inscribir. ¿Ya lo hizo? No, pero en el momento no lo he hecho. Entonces, ¿cuándo? Porque en enero empieza la matrícula para... ¿Qué gestiones ha hecho la familia? Pues lo hemos apoyado. Y yo le he hablado y gracias a Dios se ha visto el cambio. ¿Qué gestiones ha hecho la familia? O sea, mi hermana ya le tiene trabajo en una pagadería. ¿Dónde está el trabajo? Todas las cosas que hablamos en la audiencia pasada no se han hecho nada en tres meses. Yo necesito ver a una familia que realmente apoye a este muchacho. Porque hasta ahorita no escucho ni de la madre ni de ti decirme quiero la libertad. Bueno, entonces señora, el llamado a usted a que me cumpla. Dejo por terminar la audiencia y nos vemos en tres meses, salvo el incidente que en su momento el Ministerio Público pueda promover. ¿Qué usted, neta, me para el pelo? ¿Ponga en algo, hombre? Sí, yo no sabía. Ey, pero mi tía ya sabía también. Me dije que rebuscaran por eso ustedes. No me dijo nada ella. Entonces, hoy nos vemos en marzo y todo de ella. Yo no he excluido. Bienvenido en mi zona, selva de cemento, sin paz, ni ley, ni sentimiento. Donde corre la violencia por las calles, como un río tormentado por los valles. Caimanes, culebras, ratas, rateros, zapos y chulos, putas rayas, pistoleros. Todos en la misma jugada. Te atacan por la espalda, te dejan sin nada. Te matan por una mirada mala. Silvan los pájaros como las balas. Y está la tentación de Lucifer que te jala. Salvaje, no te pisaje. O son cuatro pares, o seis que bajo la tierra. Simón, el más fuerte resiste. El débil no existe. Llegaste es loco de contento y llorando saliste. Jibaritos sufridos, sueños partidos. Padres en líos, hijos perdidos en este laberinto. Tengo que buscarle algo que... Cierra, apriete fuerte, no. Abre. Cierra fuerte. No siempre se le ve más chiquito. Es que aquí hay una cicatriz en el párpado de abajo. Y eso es lo que me... Cierra fuerte. Más, mire cómo se ve con eso. Me siento mejor que con mirada. Y vamos a arreglarlo con un poquito de pintura de abajo. Yo en noviembre voy a Miami y allá venden prótesis. Voy a ir pensando en usted para ver si le puedo traer una. Y se la cambio. Oye. No llore. Que usted es muy llorona. Más, mire. Más, mire. Más, mire. Jajaja. No, 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 no te creo ella y tanto tiempo sin la vida. Entonces creo yo que eso pues la hace que se comporte así. Te engañaron, te han engañado. Cuando ella estaba, que vos estabas pequeñita, de días, me dijo, mira, me dijo, fíjate que la niña Carmen me dijo quiere que le dé la niña. Y como se le va a dar, le dije yo, yo estoy enferma. Mientras me curo, me dijo, que quiere que se la dé, me dijo. Entonces te llevó la señora y cuando ella fue a traerte, ya la señora dijo que había gastado 400 colones en vos. ¿Y usted qué cuenta, señora? ¿Qué me dice? Usted me ha parido y todo eso, con respeto, ¿verdad? Porque es mi madre, quiera así o no, usted es mi sangre y quiera así o no, pues, usted lo que hubiera hecho ahí es arreglar, hubiera arreglado mis papeles y... Es lo que es, a ver si me quiso o no, también, ¿verdad? Yo voy a hablar a los muchachos respecto al poder de Dios. A poder que va mucho más allá de cualquier poder que ustedes puedan comprender o entender. Dios tiene un plan para tu vida y una tarea que te quiere asignar. ¿Crees tú que Dios tiene un plan, una tarea que te tiene asignada para ti? Sí. ¿Es there an assignment that God has for you and he's been trying to reach you? Porque hay una tarea que Dios tiene para ti porque él ha estado tratando de alcanzarte. Pero there have been those times that the light shone down upon you and instead of falling down like Paul did, saying, who is that? You ignored it. Quizás han habido momentos en que la luz, como lo cegó a Pablo, viene a tu vida y te ha hecho que te arrodilles, pero en vez de responder como Pablo, tú lo has ignorado a Dios. ¿Puedo hoy ser tu día? Erick Osvaldo, yo como ministro te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Todo uno se lo tiene que dejar a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que arregla los problemas de uno. Sí. Eso se lo he dejado a Dios ahorita, todos los problemas. Y sí me he sentido bien ahí ahorita. Sí, ahorita nada me falta. Nosotros hemos tenido contactos con muchos jóvenes. Muchos. Y en su mayoría, todos los que yo he conocido, que han aceptado a Cristo, ya afuera se olvidan de eso. Y vuelven otra vez, mira. A la droga, a la pandilla, a saltar. Muchas veces uno actúa así y no se da cuenta. Se porta bien, hace todo por conveniencia, y ya, como escondiéndose así, ¿verdad? Pero ya afuera, cambios. Es que también no somos perfectos, vamos poquito por poquito, digamos, ahorita sí, pues yo, un tropiezo, digamos, porque por en vez de uno se cae y tiene que volver a levantarse y estar en el cristianismo, con que aquí no es fácil y ya, ya, allá afuera sería más costoso todavía, porque allá se ve de todo y un chico. O sea, sí, pero ni modo, ahora me toca que se le frete también. No, definitivo. Yo sí creo que puedes tener muchas opciones afuera, ¿verdad? Comenzando porque nunca te has tatuado y eso ha sido bien fundamental. El único problema es que comes mucho. ¿Verdad? Había anotado una, son dos, cuatro. ¿Quién miraron? Se equivocaron ustedes y no pudieron coordinar los hombres. Eso fue. Eso fue. Y eso tenerlo bien claro. Porque sinceramente, si este hombre se hubiera quedado aquí, cabal estaba caminando bien la panaguilla. Producía algo que sea algo para ellos. Lo producía. ¿Y la jura? La jura casaca, esa es casaca de la jura. Levantado, madre. El que se viola tiene para que tú no lees. Gracias. ¡Háganle huevo, háganle huevo, háganle huevo! Quiero que tanto Eric como ustedes, la familia, sepan que el permiso es exclusivo para estudiar y trabajar. Por lo tanto, tengo que imponer restricciones a esa libertad. La policía va a tener todo el control de cuál es la hora de salida y de llegar a la casa. Para ti es una ventaja, porque en el momento que lleguen tus amiguitos, pandilleros, les decís, no puedo. Yo encantado de la vida con ustedes, pero tengo prohibición judicial. Estamos claros, ¿verdad? Por ahorita, señora, queda bajo su responsabilidad y espero me cumpla. Si no, ya saben que yo lo vuelvo a meter interno. Adiós. Dijo el deponente que ha sabido que los sujetos de la pandilla 18, a quienes se les ha estado entregando dinero como producto de la renta, que exigen son el bambán, el triste, la triste, perdón, el verdugo, la gallina, el ñaño, el panzón, el little skin, el paleta, el big boy, el cuca, el morro, el bad boy, pavo o gato. La defensa manifiesta que hay una persecución policial para la Mara 18. Lo cual, pues, la suscrita creo que sí hay bastante persecución en ese sentido. Y que el joven José Roberto, en el periodo de junio del año pasado, estaba privado de libertad. Lastimosamente, la suscrita solamente tener dicho de los aquí presentes, pero no tengo un indicio que me refleje que en realidad estaba detenido. Por lo tanto, su obligación mía es velar por la seguridad de ustedes en un centro penal. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. A ver, me paro y decirle a mi madre, así no mando. ¡Branco! 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 ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán? ¿Cuándo me alivio? ¡Branco! 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 ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán? ¿Cuándo me alivio? ¡Branco! Suena un disparo, otro cuerpo cayó, otro joven sin recurso que el sistema escogió Fue puesto en el mundo donde todo se le prohibió, donde su único acceso era drogas y licor ¡Branco! 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 Un besito. 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 cruzando el infierno, son avenidas de fuego, plazas de guerra y de miedo, parques sin niños, sin sueños, matar es el nuevo juego. Pelotas de letras, reemplazadas por metales, de ahí salen los instintos animales, son reales. Imaginen que esos padres, llorando por su hijo, encontrado muerto en las calles. En el barrio empiezan las venganzas, y el gobierno haciendo dinero esas matanzas. Fulsiles, prehistoras, prehiciles, vínculos, cartuchos, ok, nicotina pa' de estrés, no logré el cien de pies, bajo tierra nos quieren, enterrar un gocen, este mundo nos llene, de rehén, en la mira de pie contra la pared, si un arrodillo es solo pa' rezar, óyelo bien. Así caen los cuerpos del trigo, cuantos han caído, cuantos caerán, cuando me adivio, ingeridos por mal detidos. Cuantos han caído, cuantos caerán, cuando me adivio. Suena un disparo, otro cuerpo cayó, otro joven sin recurso que el sistema escogió, propuesto en un mundo donde todo se le prohibió, donde su único exceso era drogas y licor. Guns and roses, hate unfolding, fakes approaches, snakes que te están provoking, mistakes, desorden, creates guerra, I'm joking, te lo digo de adentro, we're always praying and hoping. Después nos categorizan matón y locos, si son ellos que nos venden las 38 en cada esquina. Un joven con cocaína, con 20 de heroína, comprando pistolas finas, jugando en la avenida, tiran a la policía, disparan a sangre fría, corriendo a salvar sus vidas, es el resultado del fruto criminal, lo triste es que lo ignoran, todo sigue igual. Así caen los cuerpos de tiro. Cuantos han caído, cuantos caerán, cuando me adivio. Inheridos por mal detidos. Cuantos han caído, cuantos caerán, cuando me adivio. Este es un mensaje, para mis latinos. Están viviendo esta vida callejera. No se dejen caer. No. Échale. No. 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 Gracias.